Tu mami, ¿qué piensas sobre Tito? ¿Quiere retomar la relación o...? Ese es el problema. Mi mamá no quiere aceptar que Tito es el hombre de su vida. ¿Y qué vas a hacer para abrirle los ojos a tu mamá y que se dé cuenta que aún lo ama, Tito? Eso me parece misión imposible, ¿ah? Un poco complicado. Tengo un plan, pero es muy arriesgado. Y quien no arriesga, no gana. Tienes razón. Ya, pues entonces dime, ¿qué piensas hacer? Yo no voy a hacer nada. Tú sí. ¿Yo? ¿Sí? Bueno, olvídate. Yo no te pienso atropellar. Después me quedo sin enamorada y que va a ser de Valentino. Valentino, no me vas a atropellar de verdad. Mapi, me acabas de decir, quiero que me atropelles. Mapi. Ay, va a ser de mentira. Vamos a hacer una escena, una ficción, una actuación para la cámara. Lo tengo todo fríamente calculado. Solamente necesito que me grabes un video en donde parezca que me estás atropellando. ¿Entiendes? Ay, eh, eh. Creo que sí. Tito y mi mamá se van a preocupar por mí, van a pasar más tiempo juntos y se van a enamorar. A ver, decirlo es una cosa y hacerlo es otra. Ay, confía en mí. Ahora lo único que necesitamos es un carro. Mi viejo se fue de viaje. ¿En serio? Y el chapó la caña. Este es el carro de mi viejo. ¿Qué tal? Está perfecto para hacer el plan, pero... ¿Valentino sabe manejar? Claro que sé manejar. Pero no te abre, vete. Así que lo vamos a hacer por acá nomás así rápido. No podemos alejarnos mucho para que la escena salga bien chévere. Sí, no es necesario que salgamos a la avenida. Con que lo hagamos por acá cerca, está bien. Perfecto. No se diga más. Voy a sacar el carro. Mira, vamos a hacer esto, ¿ya? Tú te vas a parar allá. Yo voy a sacar el carro. A la señal. Tú vas a cruzar. Yo voy a acelerar y voy a frenar en el momento exacto. Ya. Cine. Ya, ya, ya. Anda, anda. Está igual. Maripaz. ¿Qué pasó? ¿Quién va a grabar? Aquí tiene su sopa guau guau. Y su aeropuerto, Taipa. Señor inspector, que lo disfrute. Muchas gracias. Hasta ahora nuestro plan está funcionando a la perfección. Sí. El inspector va a quedar tan maravillado con la comida que no le va a quedar ganas de inspeccionar nada. Bombillo, anda a verlo tus pelitos antes que el inspector se dé cuenta que tenemos animales a fe de chifa. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! No sabía que eras tan buen parrillero, Pepito. Tengo múltiples talentos ocultos. Me encantaría conocer cada uno de ellos. Ah, los conocerás uno a uno, pero todo a su debido tiempo. Juanita Linda. ¿Qué tienes? A ver. ¿Qué tal misas son? A ver. Sí. Delicioso. Es el anticucho más rico que he probado en mi vida. Ahí está, te dije, te dije. Tío. ¿Te has lucido con la parrilla? ¿Así, no? ¿Poquito más, Olino? Por favor, me falta un trozo. Yo también quiero, yo también quiero. ¿Sí? Vengan para acá, vengan para acá. No, está rico, chichi. Ahí te sale, ahí te sale. Sí, ma, ¿no has comido la ensalada? No te preocupes, que tú sabes que yo tengo buen diente. ¿Ahorita cómo? Oh, lindita, es una trome para las ensaladas. Ay, mi Gilguerito, siempre ten atento conmigo. Oye. Ah. ¿Qué le pasa al tito, ah? Bueno, parece que sus besos no han sortido de efecto, sobrino. ¿Besos qué? ¿Qué besos? Después te explico, después te explico. Ahí, ahí, ahí. Sí. Aunque chequea, chequea, sobrino. Lorena, ¿viniste? Sí, o Linda y Juana me invitaron. Ah. Lorena, sí, vete. Gracias. Por favor. Te arranque nomás. Adelante, me gusta, me gusta. ¿Veis la ensalada? Pero yo sé cuál es tu verdadera motivación, Lorena. Son mis besos fogosos. ¡Una delicia! Sí, ahí salsitas, ah. Ahí está. Guantaína, jesito, todo lo que quieran. Choplito. Ahí de todo. Ay, yo quiero más antecuchito. Sí, no sé, porque Gilbarra con todo. Sí, salvaje. Compadre, ¿quieres un rock? No, acá tengo anticuchos. Ah, ya. Ya, 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 ya. Tranqui, tranqui, tranqui. Que acá el que va a grabar soy yo. Entonces, Chato, hazlo tuyo. Ay, ya, ya. A ver. Chato, hazlo tuyo. Gracias por ver el video.